La Esperanza de México Hace mucho tiempo estás luchando, insistiendo por tu patrimonio Voy a empezar a despegar a que el país cambie, estoy hartada Toda mi energía, mi entusiasmo y conocimiento por mi patria Solo lucho con fula y educación a tu familia Pero quiero decirte que aquí estoy, Rocío Con Rocío sí podemos, es hora de ganar por mi morena Lucha total, con mi patria cualcos Con Rocío, bananita y la gente crece de agua dulce Raza de bronce y de gelispeña Con Rocío sí podemos, es hora de ganar por mi morena Lucha total, con mi patria cualcos Con Rocío sí podemos, es hora de ganar por mi morena Con Rocío sí podemos, es hora de ganar por mi más Morena, la esperanza de México